¿Cuál es la última? ¡Hasta ahí nada más! ¡Feliz año! ¿Cómo está? ¡Feliz año! ¿Tienes más por cienes o no? ¡Sí! ¡Estoy llevando! ¡Venga, además! ¿Cuándo? ¿Tiene falta aquí? ¡Ahí está bien! ¡Cien! ¡Una para! ¡Cien! ¡Una grande para la mamá! ¡Ah, hay que estar! ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos ustedes tienen? ¡Vamos! 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 Nos sentimos muy agradecidos con todas las personas de este lugar por el apoyo que nos ha brindado el ciudadano, ¿verdad, presidente? Y pues ya que está haciendo mucho frío y nos sentimos muy alegres esperando que no sea el último apoyo, sino que haya más todavía. Se le agradece al alcalde por las cobijas porque está haciendo mucho frío. Se le agradece de corazón y que Dios la bendiga por el apoyo que está dando. Es un beneficio para la gente de aquí, de la colonia esta. A pesar de ahorita se requieren las cobijas porque hace frío y ahora como amaneció el cerro lleno de nieve, pues con más razón. Gracias por estos guantes y que Dios la bendiga. Es una gran medición tener esto porque hace mucho frío por acá. Estaba a 13 grados. Y que tengan un año nuevo. ¡Rosa! 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 ¡Rosa!